Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X Que onda amigos de Youtube, soy Slayer 360 y sean bienvenidos al desafío individual Destruyen gnomos en acampamiento Abadehoy o en Fortin Ruinoso Vamos a hacerlo fácil y rápido Así que vamonos a la primera zona Directamente la podemos encontrar justamente aquí al sureste de lo que es el mapa de Fortnite Y de hecho en estas dos zonas ahorita están apareciendo muchísimos gnomos Claramente van a estar apareciendo los gnomos para que nosotros los podamos destruir Son un total de 15, de hecho es muy probable que necesitamos varias partidas No en una sola partida y los primeros los tenemos prácticamente aquí en la entrada Directamente aquí los podemos observar, simplemente hay que destruirlos Ahora podemos hacerlo en varias partidas en este mismo lugar o nos podemos ir a la siguiente zona En realidad los gnomos de hecho van a estar reapareciendo Así que simplemente tenemos que ser los primeros en llegar a romperlos Porque también claramente nuestros amigos y enemigos van a querer destruirlos Ahora toda esta pequeña como isla que está aquí está repleta de estos gnomos para el desafío Necesitamos un total de 15 específicamente para el desafío de mayor número Así que en realidad vamos a tener que visitar esta zona es muy probable varias veces Mi recomendación vayan a lo que es esta zona y también empiecen a intercalarla con la otra zona Que es Fortín Ruinoso porque justamente lo vamos a necesitar Un total de 15 gnomos la verdad es que es una buena cantidad Así que para no aburrirnos en una única zona Les voy a mostrar también la otra zona que es Fortín Ruinoso Directamente aquí la tenemos y de hecho esta zona me gustó muchísimo más Porque como vemos es más pequeña, es más fácil de encontrar lo que son los gnomos Simplemente de hecho para las ubicaciones pueden seguir directamente este video Ahí es en donde aparecen directamente lo que son los gnomos Solamente hay que destruirlos, de hecho les podemos disparar Para no necesariamente tenemos que acercar tanto Ahora, esta zona me encantó porque incluso los gnomos de alguna manera están como interactuando Con lo que es el mapa y eso está bastante bueno en realidad Me encanta, me encanta que los gnomos de alguna manera estén aquí en el mapa En la isla de Fortnite y directamente hay que estarlos destruyendo Claramente a inicios de lo que es esta nueva semana de estos nuevos desafíos Va a haber más gente en esta zona así que también se puede hacer algo complicado Les recomiendo cualquier lista de juego, claramente menos lo que es patio de juegos o modo creativo Y directamente aquí lo estamos haciendo Muy sencillo el desafío, sobre todo lo complicado serían las ubicaciones Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos La guía completa de estos nuevos desafíos están subidos aquí en mi canal Directamente les recomiendo que se suscriban con la campanita activada de notificaciones Síganme en las redes sociales, me encuentran como The Play, Facebook, Twitter, Instagram Dejen un like, dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima Gracias Gracias ¡Suscríbete! Gracias Gracias